El Registro Civil trabaja en el asentamiento de defunciones y lo hace aceleradamente desde marzo pasado, cuando inició la pandemia en el país. Hasta finales de julio, cerca de 60 mil decesos se registraron en la entidad. Durante estos cuatro meses, 58 mil 384 muertes ocurrieron a escala nacional. Las mismas fueron inscritas en el Registro Civil, mientras que en ese mismo periodo, pero del año pasado, ocurrieron 34 mil 166 decesos. Es decir, un exceso de 24 mil 218 muertes. Si bien en la entidad se registran muertes naturales por COVID-19 y posible contagio con el virus, la cifra no deja de ser preocupante. Vicente Tallano, director nacional de la entidad, lo explica. De que el COVID es la única situación externa que hemos tenido en este año, sin duda es así. Y por eso podríamos asociar este incremento a la pandemia, pero no lo podemos decir en estricto sentido. El mes más complicado es el mes de abril, que como yo decía, en el mes de abril del año 2019, nosotros tuvimos 6 mil 77 defunciones versus 20 mil 388 del año 2020. Sin embargo, este dato difiere totalmente con el registro de víctimas que lleva el COE durante la pandemia, que dan cuenta de 9 mil 686 muertes entre casos confirmados y sospechosos. Además sostiene que Pichincha continúa siendo la provincia que más incremento de fallecimientos tiene. En Pichincha tenemos que 1.337 defunciones en 16 días de agosto versus 517 del año anterior, donde registramos un aumento considerable, como decía, un poco más del doble. Dato que también se evidencia en la gestión de cadáveres en la provincia, donde hasta la fecha, según el laboratorio de criminalística, se han levantado 286 cuerpos. En los picos más altos que fue hace 15 días se gestionaban 11, 10, 9 cadáveres se estaba gestionando diariamente. Ahora estamos gestionando de 3 a 4 cadáveres, es decir, regresamos a la tendencia en la cual fue un inicio de esta emergencia. De esta cifra, 209 fueron hombres y 77 mujeres. Gracias.